Pa' los que dijeron que yo no brillaría Y ahora no me apagan ni de noche ni de día Si me sostienen las miradas se encandilan Baby los diamantes con los ojos me combinan Va a cumplir los sueños nunca es tarde El que no lo intenta es un coparde Mi papá me dijo que siga adelante Los pequeños pasos me hicieron gigante Ey, ey, te doy oído lo que ellos hablan Pero la verdad nadie me entiende Ey, ey, pero yo ya estoy acostumbrada Resaltar y ser la diferente Ey, ey, están esperando que yo cambie Pero sigo siendo la de siempre Ey, ey, con los pies sobre la tierra Pero con el cielo no me entiende Un saludo pa' los que me apuntaron con el dedo Nadie es mejor que nadie, no sé qué se creyeron Disfruten de su vida, un par de años nos vemos Para cuando estén nublados y presos por su ego Hoy descanso en una suite, me está esperando Madrid Tengo un conjunto nuevo pa' pasear en la avenida Big me esperan en el estudio pa' grabar un hit Y que suene todo el mundo como además de mí Ey, ey, ey Estoy segura de quién soy Aunque me dijeran no, eso nunca me importó Cuando cierran una puerta siempre se abren otras dos Ey, ey, te doy oído lo que ellos hablan Pero la verdad nadie me entiende Ey, ey, pero yo ya estoy acostumbrada Resaltar y ser la diferente Ey, ey, están esperando que yo cambie Pero sigo siendo la de siempre Ey, ey Con los pies sobre la tierra Pero con el cielo no mente Pa' los que dijeron que yo no brillaría Y ahora no me apagan ni de noche ni de día Si me sostienen las miradas se encandilan Baby, los diamantes con los ojos me combinan Va a cumplir los sueños nunca es tarde El que no lo intenta es un cobarde Mi papá me dijo que siga adelante Los pequeños pasos me hicieron gigante Ey, ey, te doy oído lo que ellos hablan Pero la verdad nadie me entiende Ey, ey, pero yo ya estoy acostumbrada Resaltar y ser la diferente Ey, ey, están esperando que yo cambie Pero sigo siendo la de siempre Ey, ey, con los pies sobre la tierra Pero con el cielo no mente Ey, ey, ey Con el pie sobre la tierra Ey, ey Pero con el cielo no mente Pero con el cielo no mente Pero con el cielo no mente Ey, yo ya estoy decorada Lucha, Hé, ¿sabes sur la tierra? Mi tierra Pero con el cielo no mente Lo siento Lo siento Y le da siempre Y yo no te